Obviamente de exámenes médicos, psicológicos, socioeconómicos, psicométricos, se logra generar una especie de control y confianza sin necesidad de que vaya a una academia seis meses. Esta policía auxiliar entra a la academia a un entrenamiento básico de dos meses y esta policía obviamente no está armada, pero pertenece a la corporación. No son miembros de la corporación, pero son como la policía comercial de Tijuana. Es una policía que existe en todo el estado, que no existe en Mexicali y esto nos va a permitir dar seguridad a los eventos masivos, por ejemplo, a los espectáculos, a los conciertos, a los palenques y obviamente darle también a los empresarios más confianza de que puedan contratar a un elemento que es parte de la corporación, que está supervisado por la corporación y que los elementos que están preparados para combatir el crimen y el orden puedan estar en las calles y no estar obviamente haciendo un servicio que ahora lo haremos con la policía auxiliar. ¿No estarían autorizados esos auxiliares? ¿Estarían en el fantería? Así es. ¿Cuántos elementos podrían conformar esta policía? Queremos empezar con 50 elementos. Vamos a hacer la reforma, la presentaremos este mes para que pase por Cabildo y obviamente poder, por ejemplo, ya, si todo sale como se planea, en diciembre, por ejemplo, en la vía navideña ya tener estos elementos, tratar de tener estos elementos en las construcciones. ¿Y ya tienen visto los elementos? ¿Ya tienen visualizados o ya hay candidatos? No, son contratos. Lo que vamos a hacer es, una vez que pase la reforma, se va a lanzar una convocatoria para que quien desea pertenecer a esta policía pueda hacer su trámite con nosotros y obviamente esto implica toda una serie de exámenes, obviamente internos, importantes, ¿no? Porque también es un tema de confiabilidad, de seguridad y de confianza, ¿no? Entonces, obviamente, estamos en ese proceso, ¿no? Para que, pues, si no en diciembre, en enero, poder tener ya a los elementos trabajando. ¿El color de la reforma sería excelente para que haya distinción? Es parecido, sin embargo, no puede portar los emblemas de la propia Dirección de Ciudad Pública para no confundir a la ciudadanía. Es un base del protocolo, del manual a federal, pero sí, obviamente, se le pone su leyenda de policía auxiliar, ¿no? Y de esa manera, pues, la ciudadanía lo puede identificar claramente. ¿Este serían otras plazas nuevas o serían parte de las...? Sería un tema de contratación nueva. Un tema de contratación nuevo es una relación laboral, no es una relación policial, una relación institucional. Ok, muchas gracias.